Estoy con Adrián y Andrés, encantado. Ellos son de DOXA, de hecho acaban de contactarme ayer, apenas recibí todo lo de ustedes, no tenía yo el gusto y tampoco tenía el gusto de conocer su juego. Acabo de probarlo y la verdad está bastante divertido. Platiquenme un poquito de DOXA. Bueno, ¿la versión corta o la? ¿Qué quieres? La que le salga del corazón. Perfectísimo. Bueno, pero yo soy hermano y yo somos científicos de mi versión. Ah, qué chido. Yo lo especializo en geofísica y eres creatista. Vale, qué interesante. Pero compartimos un gusto en general de que nos encantan los dos cosas. Entonces un día yo llegué de la facultad y le dije a mi hermano, ¿y si es un juego de cartas? Y bueno, de ahí salió la idea principal. Lo estuvimos desarrollando cerca de un año y medio. Es un tema que cambió y muy sencillita, pero de todas maneras ya saben que hay problemas del arte, de los materiales y eso, lo tuvimos que hacer. Prueba y error. Prueba y error y nos llevó un año. Y de hecho, el material me gustó mucho. Creo que el acabado de las cartas todo se presta muy bien para estarlo manipulando y que aguante mal rato y la calidad está muy padre. Pero bueno, perdón, sigue. Ah, bueno, gracias. Pues sí, realmente lo que hicimos para hacer fue que los jugadores tuvieron una experiencia grata y que se llevan a la mejor experiencia, ¿no? O sea, que el juego tuviera esa capacidad de convergirse y que se llevara un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, pues tuvimos que mantener cierto nivel y cierta calidad, como dices. Y, pues, la temática no fue la más sencilla en abordar, ¿no? Porque, dices, temática en ciencia, entonces, ¡ay, bueno, ok! Sí, solo los wiggies a lo mejor le pescaríamos algunas cosas, pero está muy bien estructurado. Claro, y Juan tiene muchos easter eggs dentro del arte y de las referencias que manejamos en las cartas. Y, pues, claro, fue un proyecto que hicimos. Bueno, para eso, ¿no? Y, pues, se lo trajimos aquí a toda la gente, ¿no? Para hacer su plan. ¿Cómo estuvo el proyecto? ¿Cómo lo lanzaron y el proceso? El proyecto lo lanzamos en Kickstarter. Es más tarde, con estas fechas, pero en el año... ¿Hace dos años? ¿No? ¿Hace dos años? Sí, es dos años. Hace... no, casi dos años. Casi dos años. Y, entonces, fue en la plataforma Kickstarter y hicimos un nivel de eventos para... ...como abejo, ¿no? Y que la gente nos conociera. Este... Afortunadamente se dio. En un día y medio, en aquel entonces, en aquel entonces. Este, se dio. Y fue justamente con ese recurso lo que nosotros solucionamos fue hacer la industria aquí en México. ¿A qué me refiero? Lo que se recaudó en Kickstarter lo hicimos en maquinaria. Entonces, ya nosotros ya tenemos la capacidad. De hecho, los voy a invitar a que no era el tipo de trabajo que nosotros solucionamos a Kickstarter. Que es... El armado de catas. La impresión de este tipo. Los componentes de metal. Ya podemos hacer nipples. Las miniaturas. Y lo puedes ver en la Game of Thrones Club. Ah, esa es la Game of Thrones. Así es. Y la propuesta que se lanzó principalmente fue crear una empresa de varias marcas. Y así fue. ¿Tecolote Games? Sin embargo, Tecolote Games se divide en varias marcas. Lo que es... Inefable. Exacto, ¿no? Lo que es... Lo que es... Bueno... Tox Entertainment. Que somos las cartas y las cartas. Y también... La Loca Games. Que somos los que hacen las miniaturas. Dados personalizados. Y nipples. Ok. Entonces, justamente invertimos todo eso. En hacer ya la industria mítica de manera profesional. Entonces, justamente esa fue la propuesta. Se está dando. Y se está haciendo. Comenzando con todo. Hoy está súper, súper interesante. Y creo que esto merece que platicemos más a fondo. Pero bueno, ya nada más por curiosidad. Porque entré a ver su página de que me contactaron y esto. Nada más arrojo. ¿Qué es esto de Unders Construction? Ah, ok. Este de aquí. Perdón. Este de aquí es un kit de diseño. Para todas aquellas personas que quieran diseñar. ¿No? Es un starter kit. ¿Vale? Te vienen cartas en plan. Te vienen diferentes tipos de tokens. Es exactamente como una invitación. Y para que las personas se puedan aventar. O sea, que se quieran como... Aventar ya a diseñar su juego. Lo que está aquí adentro es la misma calidad que manipulamos en Tox. Entonces, les podemos asegurar que lo que viene aquí adentro. Les va. Uno. A servir en su proceso de desarrollo del juego. Y dos. Y dos. O sea... O sea, a los otros. Es un corazón que... Claro que no habrá llegado tan grande para mi juego. Es un desarrollo. Muy interesante. Es un cuaderno para hacer tus tokens. Así es. Sigue siendo un prototipo. Sin embargo, ya está la verdad. Y bueno, trae varias, varias cosas que yo seguro que le va a dar. Oye, pues encantado, Adrián. La verdad está muy interesante. Pues creo que estaremos en contacto para seguir viendo más cosas que ustedes. Sí, claro. Así que no. En serio. Un placer, señores. También un placer. Un placer. ¡Ahhh! Un placer. Un placer. De la